La Serie del Caribe 2024 en Miami para celebrarse en el Long Depot Park inicia en el día de mañana. Tenemos acá el trofeo del ganador de esta Serie del Caribe donde hay equipos invitados como son los gigantes de Rivas de Nicaragua y el equipo de Curacao. Los bicampeones nacionales Tigres de Licey presentan un plantel sumamente compacto con adiciones al último momento donde competirán con los criollos de Caguas, Naranjeros de Hermosillo, Tiburones de la Guaira, Federales de Chiriquí y el calendario de esta Serie del Caribe inicia el día de mañana. El roster dominicano, Jonathan Haro, Fernando Abad, Aero Asensio, Luis Alberto Bonilla, Establin Félix, Brooke Holtz, William Jerez, como catchers, Rodolfo Durán de las Estrellas, Michael de la Cruz y Wester Rivas. En off-fielders agregado en último momento también está Héctor Rodríguez de los Leones del Escogido, Junior Lake, Yadiel Hernández y Emilio Bonifacio, Jorge Martínez por los pitcher abridores, Giancarlo Mea en rol de relevo, Andy Otero, Pedro Payano, Cameron Gantt que se agregó a última hora, César Valdés y Raúl Valdés como infielders, Sergio Alcántara, Leury García, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Ramón Hernández, Dau el Lugo y Gustavo Núñez. Algunos jugadores del plantel del Licey no pudieron hacer el viaje y realmente fueron complementados con jugadores de los gigantes Estrellas Orientales y Leones del Escogido como el pimentoso Cameron Gantt que se agregó en el día de hoy hace unas horas. Reiteramos que los campeones de Puerto Rico, los criollos de Caguas llevan a Yadiel Molina como su dirigente. Tenemos también los rosters de México donde están diferentes jugadores. Además, Curaçao presenta un bonito plantel que incluye tres dominicanos. Y Nicaragua, que es, vamos a decir, la cenicienta de todo el grupo, tiene varios jugadores dominicanos que, dicho sea de paso, vale la pena destacar. Jugadores como Rowdy Reed, que fue el jugador más valioso del béisbol invernal de Nicaragua, donde quedó líder en cuadrangulares, carreras empujadas, dobles, slogging, además un promedio de bases de .472 y segundo en bateo, liderando la Liga de Nicaragua, nada más y nada menos que el también dominicano Francisco Peguero. A nivel de los lanzadores abridores, el abridor de Nicaragua el primer día será Luis Ramírez, que se enfrentará a Puerto Rico. También el cubano Joanne Negrín forma parte de los abridores de Nicaragua, igual que Junior Tellez, y también hay que destacar jugadores dominicanos que forman parte de este plantel. Estos tres jugadores, como es el Cacher, Rowdy Reed, que pertenece a la Liga Mexicana también, y ha estado en los equipos del béisbol dominicano. Francisco Peguero, un jugador súper veterano en las ligas invernales, ha sido el buque insignia del béisbol nicaragüense. En las últimas temporadas, acá les estaremos dejando unas declaraciones del presidente de la Federación de Béisbol Nicaragüense, también palabras del dirigente Melvin Bernat, y el lanzador abridor del primer día contra Puerto Rico, el dominicano Luis Ramírez, y destacar, vuelvo y reitero, la participación de los dominicanos en este equipo nicaragüense, con un one-two de Rowdy Reed, siendo el jugador más valioso, y el líder de bateo de la liga, el dominicano Francisco Peguero, y el abridor del primer día, reitero, Luis Ramírez. Interesantísimo. Esta es la cenicienta de esta serie del Caribe, por eso la destaco tanto, y hay que ver qué bonito papel harán los dominicanos en esta serie del Caribe, con el equipo nicaragüense, y los favoritos salen, como siempre, el equipo de Tigres del ISEI y la República Dominicana, a disfrutar de este Miami, esta serie del Caribe. En el día de mañana les estaré trayendo también los detalles del equipo de Curacao, Federales de Chiriquí, y del equipo mexicano, porque son los equipos que mayormente se les da poco seguimiento, pero me simpatiza mucho la participación nicaragüense en esta serie del Caribe. Agregando también que jugadores como Rowdy Reed, tiene anillo de campeón de serie mundial, Francisco Peguero también tiene anillo de campeón de serie mundial, y Chester Huber, que es el jugador nicaragüense que representa a las grandes ligas, también ha sido campeón de la serie mundial en el béisbol de las mayores. Eso sí que esperemos que todo sea un bonito encuentro en lo que será la serie del Caribe, el primer juego Nicaragua-Puerto Rico-Dominicana. Hay que ver cómo les va con ese trabuco de equipos que han armado. Están cobijados con el azul y blanco que defenderán en su primera actuación en la serie del Caribe 2024 a disputarse a partir del jueves 1 de febrero en Miami. Queremos agradecer a todo el pueblo de Nicaragua que siempre sigue creyendo en el béisbol. Estamos seguros que nosotros vamos a ir allá, no solamente por hacer un viaje y pasear. Estamos seguros que tenemos un equipo que nuestro manager Marvin Bernard, con su cuerpo técnico, ha preparado muy bien jugadores de mucha calidad, a los cuales agradecemos también porque acaban de terminar una liga y no dudaron de seguir entrenando para acompañarnos para este torneo. El manager Marvin Bernard destacó el compromiso que tienen con el béisbol nicaragüense. Estamos muy emocionados para llegar a pelear. O sea que, como dijo Nemesio, que nosotros no vamos de paseo. O sea que si es así, yo les digo al pelotero siempre que si ellos quieren ir de paseo, que me digan que yo les compro el boleto, pero yo voy a pelear y voy a competir. Si usted quiere ir de turista, también se lo consigo, no hay problema. Yo no quiero turista en este equipo y no creo que tenga turista en este equipo. Los peloteros de Nicaragua decidieron nombrar a Carlos Teller y Francisco Peguero como capitanes y fueron los encargados de recibir la bandera nacional. Yo siempre he dicho que el capitán no define nada, sino al contrario. Creo que es el vocero para todos los peloteros y lo vamos a tomar como tiene que ser. Fue algo que los propios muchachos eligieron. Ellos se pusieron de acuerdo, hicieron su votación y la verdad que es por ellos que este nombramiento, la verdad, trataré de hacer mi trabajo. Hay una junta con la Asociación de Peloteros del Caribe y de la Liga Dominicana y hay información que yo tengo que transmitirle a ellos antes de cada juego. El cuerpo técnico nicaragüense designó al dominicano Luis Ramírez como abridor del primer encuentro contra Puerto Rico el jueves a las 9.30 de la mañana. Luis Ramírez, Luis, tus impresiones luego de ser nombrado el pitcher número uno con la responsabilidad de abrir ante el equipo de Puerto Rico. Las impresiones son buenas, gracias a Dios. Me siento listo y gracias por la oportunidad que me tomaron en cuenta para este evento. ¿Cómo asumís el reto, Luis, de un torneo tan exigente de peloteros de Grandes Ligas? ¿Cómo asumís ese reto de ser el número uno? El número uno es Dios, después está cada uno de nosotros. Pero el reto es importante porque, dime tú, la letra de Nicaragua, el representar la bandera es un compromiso fuerte. Hay que tomar karate con eso. ¿Cambia tu manera de lanzar a la Liga Profesional de Nicaragua a este torneo donde vas a enfrentar a bateadores caracterizados que tuvieron el mejor baseball del mundo? Sí, no es que cambie. Tengo que tratar de tirar el try, que es lo muy importante. Lanzar el try porque batear no es tan fácil. Hay que tratar de tirar el try de calidad para sacar el paso a los bateadores. No va a cambiar nada. ¿En algún momento pensaste que ibas a ser parte de la Serie del Caribe en tu carrera? Vine con esa meta este año, a esta temporada, porque se había hablado de Serie del Caribe. Cuando uno se pone meta en la cabeza, uno trata de cumplirla. Y trabajé duro para esta oportunidad. ¿Consideras que la clave del éxito en tu trabajo, Luis, es atacar la zona de stride y no caer abajo en el conteo de los bateadores? Eso es lo más importante. Si yo estoy por el control, es más fácil sacar el paso a los bateadores. Buena suerte. Gracias, Luis. Gracias. Así que el toro, que está en su segunda apertura en esta final, en la primera, se quedó con el triunfo. Con ocho innings, con cuatro ponches, dos boletos, tres imparables, un whip de 0.63 y 120. Le batió al rival. No permitió carreras. Cantado el tercero. Ramírez, cantado el tercero para Bernadina. Cero bolas y dos y tres para Brando Leitón. Ramírez con el picheo, tirándole al tercero. Tirándole, arrepentido, a un lanzamiento altísimo. Se fue ponchado. Hay dos a hoy, las bases limpias. Tirándole descolgado al tercero. Dos a uno el juego, aquí en el Yamil Ríos. Le cantaron el tercero, lo sabía Rafa Estrada. Ramírez con el picheo y le cantaron el extrae a Leitón. Ramírez con el picheo, siendo dos. Tirándole al tercero. Se fue ponchado. Bateando a los gigantes en la parte baja del octavo innings. Tirándole al tercero. Se fue ponchado. Tirándole al tercero. Finalment ha arribat aquell moment que et feia tanta por. El que et fa pensar. I ara què? Una pregunta que t'ha estat perseguint tota la vida. Entre moltes altres. Si tots estem fets del mateix, per què de vegades et sents tan diferent? Tan fora de lloc? I ara què? Vas començar a jugar i per què? Bé, és el que fèieu a casa teva. Pensaves que potser havies trobat el teu joc al món. I de cop, el teu germà se'n va a l'NBA. I l'acompanyes amb tota la família. Fins a Memphis. Ets a una ciutat desconeguda. Fora de lloc. Perdut. O sigui que intentes trobar un camí. El teu camí. T'estimes aquest joc. Però sovint, les coses que més t'estimes són també les que et poden fer més mal. T'esforces. Em penys per fer-te un lloc. Fins que arriba l'oportunitat. I l'aprofites. Arribes a Girona. I allà, per primer cop, sents que has trobat un lloc on ser tu mateix. I just quan pensaves que ara sí, que havies trobat un allar, el club que t'estimes s'enfonsa i desapareix. I ara què? Una cara mola et retorna a Memphis. Coneixes la ciutat, però ells encara no et coneixen a tu. Has de tornar-ho a fer. Però aquest cop ho faràs a la teva manera. Escriuràs la teva pròpia història. La vostra. Escoltes a tothom, però fas allò en el que creus. En vols més. I fins i tot quan perds, en vols més. Llavors, comenceu a guanyar. I quan guanyes, també en vols més. Has trobat una segona llar. I probablement, un millor pentinat. Al principi només era un joc, però es converteix en una obsessió per jugar contra els millors. Mirar-los a la cara, ser un d'ells i dir-los. I ara què? Et tornen a moure, però ja has trobat el teu camí. No et perdràs. Arribes a dalt de tot. I llavors, de nou, aquella pregunta. Ara, què? T'has convertit en molt més que un jugador. En un fill, en un germà, en un marit, en un pare i en un amic. Realment, has fet molts amics. Ets allà on somiaves de petit i tot i així et falta alguna cosa. I ara, què? Tornes al club de la teva vida. L'aixecaràs des de zero. Serà un equip, però també una escola. I ajuda un munt de gent. A banda de jugador, ara també n'ets el president i el propietari. No et poden dir que no. Torneu l'equip al lloc que es mereix. No fa tant, eres tu qui celebrava. Ara et toca a tu ser el que es preocupa perquè celebrin els altres. El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet i que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix. Ara què? Doncs ara és l'hora d'onar tot el que t'ha ensenyat. Muziek